por suerte me dieron un acceso antes de que salga el juego y yo lo estuvo jugando ya una semana y la verdad me ha gustado mucho vale el juego está igual que como lo esperaba tenéis de todo en el sistema de construir guapísimo tenéis una historia que no os la voy a contar ahora porque si os la cuento no tiene gracia el juego tiene un combate muy bueno tiene clases en las clases son divertidas y muy importantes en el combate porque lo veréis habrá peleas muy tochas y unos gráficos guapísimos así que espero que de verdad espero que este juego tenga un impacto positivo con la gente porque lo merece el show de tiene cooperativo y su cooperativo son 16 personas por server así que está muy bien y ahora sabréis por qué tiene un mapa de 25 kilómetros cuadrados si es gigante el mapa gente ahora os enseño todo qué más y tiene una historia y un lore guapísimo es verdad que no es un lore de un mmo por ejemplo en plan muy larga la historia pero es muy divertida tenéis que verla tenéis que disfrutarla así que intenta no saltarla ni nada y tiene un sistema de construir que está guapísimo y lo hace muy especial el sistema de construir en este juego gente es voxel y la gente que no sabe que es un sistema de construir voxel es básicamente el minecraft es broma vamos a ir entrando y os enseño todo el sistema voxel son cubitos todo lo que veis aquí en el mundo son cubitos aunque no lo aparece y los gráficos están tan buenos que vais a decir como que son cubitos ahora os enseño el ejemplo ahora como veis en el sistema de construir tenemos varias estructuras tenéis puertas paredes lo típico en cualquier juego que tiene sistema de construir pero este lo que lo hace especial aparte de lo que os voy a enseñar ahora es que tú puedes manipular el mundo a tu gusto el server en plan puedes hacer terreno puedes manipular el terreno puedes construir dentro de una montaña puedes hacer un túnel puedes hacer lo que tú quieras es una locura estás ilimitado esta es la palabra estás ilimitado literalmente no te hacen falta ni pilares ni nada lo haces todo tú solo como veis aquí voy a cambiar la estructura y sacamos el cubito pequeño veis estos cubitos son los que te hacen hacer lo que tú quieras y el mejor ejemplo que he puesto aquí es una mesa que la he construido cubo por cubo y como veis aquí por ejemplo vamos a elegir otra estructura por ejemplo la pared si os fijáis la pared me pide 64 y aquí 63 porque porque la pared está son 64 cubos por ejemplo esta esquina que veis a la izquierda hay un trozo que está hecho y cuando meto la pared aquí pues el cubito de la izquierda abajo se quita no cuenta porque ya está hecho así que me quedan 63 cubitos no sé si me entendéis pero el sistema voxel así como funciona y gracias a esos cubitos y ese sistema puedes hacer lo que tú quieras construir ilimitado y esto no es todo el juego gente el juego no es solamente construir el juego tiene un sistema de combate muy bueno y tiene clases aunque las clases no son que entras al juego y tienes que elegir una clase tanque o dps y te vas a quedar siempre con esa clase no las clases la indican tus armas y tus armaduras depende de las armas que vas a usar y las armaduras que vas a usar pues puede ser tanque guerrero bárbaro sanador asesino mira todas las clases que hay mago de todo este es el árbol de habilidades y depende de la clase que tú quieres jugar como somos o seremos 16 personas pues habrá variedad y depende de la clase que te gusta pues depende del árbol de habilidades que vas a elegir como veis aquí el asesino por ejemplo ese rogue más o menos el que va detrás usa armas a melee y vas detrás de los bichos y cuanto más subes el árbol de habilidad mejor lo tienes la clase y como el asesino como el mago como el sanador como el mago de batalla el tanque guerrero y todo eso y lo que mencionaba antes de las armas si os fijáis yo tengo muchas armas tengo por ejemplo la espada que va con el escudo tengo la espada o la hacha a dos manos que ésta no la puedes llevar con el escudo tengo el arco en plan armas a melee tengo para el para el mago tengo para el sanador de todo y aquí estos artesanos son los que te van a ayudar a fabricar la ropa que tú quieres depende de la ropa y las resistencias que tiene y las ventajas eliges una clase u otra por ejemplo esta probabilidad de golpe crítico a distancia en plan la pueden llevar los magos como la pueden llevar los dps a distancia pero está más o menos para de pesa a distancia porque los magos necesitan otras cosas que básicamente les da más maná más inteligencia y tenemos una variedad que flipas en la armadura depende del artesano pues depende de las armaduras que te puedes hacer por ejemplo este artesano nos va a ayudar a hacerle el conjunto del mago como veis aquí probabilidad de golpe crítico mágico esta ropa si la lleva un tanque está perdiendo mucho daño y me gustaría mencionaros que no os preocupéis si al principio empecéis como tanque o como yo que se sanador y luego no te gusta y quieres cambiarlo eso ningún problema porque aquí en la llama está puedes reiniciar los puntos de habilidad y luego te devuelven todos los puntos está muy bien en plan en cualquier momento que quieres cambiar de build la puedes cambiar el momento que tú quieras el juego es explorar el sistema de combate literalmente lo tiene todo atributos árbol de habilidad de todo de todo y hablando de eso me gustaría gente mencionaros que aparte de la historia aparte del sistema de reconstruir aparte del cooperativo de 16 personas no hay ningún buen vídeo sin polémicas gente estamos el día 24 hace poco salió el access del power y habéis visto el power de está triunfando tiene unos números o una vendida de copias de locos de locos porque el juego está guapo vale está bien guapo y le ha gustado muchísimo a la gente y este juego es un survival es verdad que son dos juegos con un estilo completamente diferente la cantidad de copias que ha vendido el pal word es que es una locura es una locura el juego el show de está guapísimo pero yo creo que lo han sacado en muy mal el momento y no estoy hablando ni del contenido de los dos juegos porque son completamente diferentes aunque sean la misma categoría en plan sorvival no estamos comparando los juegos en sí mismo estamos comparando los números que va a tener cada uno el impacto que va a tener cada uno con los jugadores así que qué crees gente que el enshrouded se le va a dar lo que merece yo personalmente no me han pagado nada no me han pagado ni por hacer un vídeo ni por hablar del juego ni nada yo os estoy haciendo este vídeo porque de verdad los que me conocéis de hace mucho ya sabéis que este juego llevo mucho tiempo queriendo jugarlo y ya por fin que lo puedo jugar pues al menos me gustaría que sepáis mi opinión y que sepáis un poco del juego y más adelante os voy a ir haciendo vídeos del enshrouded de todos los recursos donde hay que ir a sacar x cosa y tal todo eso lo tengo preparado no os preocupéis wink wink así que qué creéis que va a pasar la gente le dará una oportunidad al enshrouded dejadmelo en los comentarios gente y no olvidéis si no estáis suscritos pues ya es el momento y si os gusta el vídeo pues no olvidéis apoyarme con un like y nos vemos en otro vídeo chao y